A lo largo de los años han habido cientos de eventos misteriosos y sin explicación, pero ¿cuáles de estos son los más asombrosos e interesantes? Hoy vamos a ver si la realidad supera a la ficción. Comenzaremos con los eventos menos aterradores, y a medida que sigamos explorando, los temas se volverán más oscuros. Este evento parece ser sacado de una película o algo así, pero al día de hoy, y luego de más de 100 años, aún permanece como un caso sin resolver. ¿Y de qué estamos hablando? Bien, la fecha es 1876 en el condado Bath de Kentucky. Durante la mañana del domingo 3 de marzo, la señora Crouch se encontraba caminando a unos metros fuera de su casa, cuando de pronto siente una fuerte brisa. Seguido de esto, viene un sonido extraño detrás de ella. Al voltear para ver qué sucede, nota que está cayendo una gran lluvia. Solo que no era cualquier tipo de lluvia, sino que más bien eran pedazos de carne de gran tamaño, todos estos cayendo uno tras otro a su alrededor. Al ver esto, la señora Crouch comienza a ponerse histérica, así que va corriendo por su esposo, y minutos después, ambos presencian lo que sería uno de los misterios más grandes de Estados Unidos. Al final de todo, la lluvia duró varios minutos, y el campo donde ocurrió quedó repleto de carne. No solo era sorprendente de ver, sino que todo había quedado hecho un desastre. Había decenas de pedazos por todos lados. Estos medían entre 5 y 10 centímetros, y cubrían un área de 100 metros cuadrados aproximadamente. Un par de horas después, varios de los vecinos y habitantes de la ciudad llegaron al sitio. Algunos hombres decidieron probar la carne, y curiosamente dijeron que se había carne de venado o de cordero. Días después, el suceso sería reportado por los grandes periódicos del país. Pero esto nos deja con la pregunta de qué fue lo que ocasionó este evento. Es decir, en esta época sería imposible que un avión dejara caer algún cargamento o algo similar, dado que el primero de estos no voló sino hasta 1903. Bien, pues durante los siguientes días los ciudadanos de VAD comenzaron a investigar el fenómeno, y aquí salieron todo tipo de teorías extrañas. Como que la carne venía de animales cósmicos, o que un asteroide lleno de carne se había desintegrado en la atmósfera. Y sí, sé que suena absurdo, pero hay más. Un científico decidió llevarse uno de estos trozos de carne para analizarlo, y luego de unas horas dijo que todos estos pertenecían a tejido de pulmones de un niño, algo que suena perturbador. Pero aún así esta teoría no fue tomada en cuenta. La siguiente de estas menciona que tal vez algunos buitres estaban comiendo algún animal, cuando algo los espantó. Luego tuvieron que salir volando, y aquí fue cuando dejaron caer todos estos trozos de carne sobre el campo. Para muchos esta es la teoría más creíble, pero el problema con esta es que no explica cómo es que esta lluvia de carne duró tantos minutos, además de que cubría un área del tamaño de una cancha de fútbol. Otro detalle es que los Crouch aseguraron que al momento de esta lluvia miraron al cielo, pero no vieron a ningún animal volando. Así que, ¿qué pasó ese día en Toki? ¿Y qué produjo esta lluvia que al día de hoy nadie ha podido explicar? Pero el siguiente evento es similar a este, solo que con un giro más oscuro. En verano del 2008, Sandra Malone, ciudadana de la Columbia Británica, estaba recolectando piedras en la costa, cuando de la nada observa que la distancia viene corriendo a una mujer muy asustada. Sandra intenta ayudarla y saber qué pasa, así que llama a la policía. Minutos después, cuando llegan los oficiales, descubren la razón por la que aquella mujer estaba asustada. Lo que había visto minutos atrás en la orilla del río era un pie humano. Los policías guardan el pie y se lo llevan para hacer una investigación, solo que un par de horas después se dan cuenta de que esto en realidad no era un pie, era más bien el hueso de un animal, el cual se había colocado en un calcetín y luego había sido rellenado con algas para ser metido en un zapato. Ahora, obviamente esta era una broma muy pesada, pero la razón de esta broma es que desde 2007 ha ocurrido un fenómeno inquietante en este río. El fenómeno del que hablamos es que cada cierto tiempo en las orillas de este río entre Vancouver y Columbia Británica aparecen pies humanos. Pero, ¿cuál es el origen de esto? ¿Y qué más se sabe del fenómeno? Bien, en total se han encontrado 25 pies humanos en estado de descomposición que de la nada llegan a las orillas. El primero de estos fue encontrado por una niña de 12 años, la cual quedó aterrada. Una semana después llegó el segundo de estos pies. Ahora, ambos eran los pies derechos y usaban casi el mismo tipo de zapato. Aquí fue cuando la policía comenzó la investigación, pero luego de meses no pudieron encontrar más pistas, y durante los siguientes años este evento ocurre una y otra vez sin una explicación. El último de estos pies fue encontrado el 23 de julio del 2023. Incluso se ha creado este mapa para mostrar cada uno de estos eventos. Y para hacerlo aún más raro, hay algunos de estos pies que han sido identificados usando pruebas de ADN. Por ejemplo, uno encontrado en 2018 perteneció a un joven que un año atrás se reportó como desaparecido, pero en el caso de otros no hay coincidencias y jamás se han encontrado respuestas. ¿Y cuáles son las teorías de estos eventos? Bien, lo que la gran mayoría de las personas creen es que todo esto se trata de un asesino serial, el cual cada cierto tiempo se deshace de sus víctimas aquí, solo que no hay nada más que pueda confirmar esta teoría. Ahora, la siguiente y lo que dicen los científicos es que estos pies en realidad pertenecen a personas que tuvieron accidentes y acabaron aquí en el agua. El problema con esto es que eso no explica cómo es que no se han encontrado otro tipo de extremidades, o por qué no encuentran los cuerpos completos. Así que, ¿cuál es la verdadera explicación de este fenómeno? Es una serie de eventos bastante creepy, pero el siguiente evento es totalmente diferente. De los casos que hemos visto hoy, este para mí es el más confuso. Creo que lo que lo hace aterrador es que a pesar de que hay decenas de testigos, las autoridades han dicho que esto no pasó en verdad. Esto sucedió en la escuela Ariel, en Zimbabue. La fecha es 14 de septiembre de 1994. Alrededor de las 8.50 pm en todo Zimbabue se escuchó una explosión. Esta hizo que el suelo temblara. De hecho, esta explosión tuvo una duración de casi 20 minutos, por lo que los ciudadanos pensaron que se trataba de un ataque o algo similar. El problema es que al asomarse e intentar saber qué pasaba, nadie podía encontrar la fuente de este sonido. Y de la nada, todo se quedó en completa paz. Un par de horas después, todos olvidaron lo sucedido. Y los días continuaron con normalidad. Pero, ¿qué ocurrió aquella noche en Zimbabue? Bien, al día siguiente las noticias reportaban que aquel sonido fue causado por una lluvia de meteoritos. Aún así, muchos ciudadanos dudaban de esto, ya que en el cielo no se había visto nada. Es decir, si el ruido duró 20 minutos y esto eran meteoritos, hubiera sido muy fácil verlo, ¿cierto? Pero bien, adelantémonos un poco más. Al día siguiente, en el 16 de septiembre, a eso de las 10 am, los niños de la escuela llamada Ariel, ubicada en la comunidad de Rua, estaban en la hora de su descanso, cuando de la nada ocurre algo aterrador. Mientras los niños juegan en su patio de recreo y los maestros se encuentran en una reunión, se comienza a escuchar un sonido casi igual al de las dos noches atrás. Días después, el personal de la escuela y los otros niños dirían que esto sonaba como cables de electricidad o como una especie de enjambre de abejas. Pero, ¿qué era lo que causaba ese sonido? Bien, aquí es cuando este evento se vuelve confuso. Mientras los niños jugaban, algunos notaron que a unos cuantos metros del patio, un objeto indescriptible se acercó y comenzó a descender entre las rocas y plantas. Lo que dicen es que en cuanto el objeto se detuvo, aquel sonido como de electricidad también lo hizo. Poco después notaron que al interior de este objeto se encontraban unos pasajeros que tenían un aspecto inquietante. Todos medían alrededor de 1.5 metros de altura, vestían trajes negros y tenían ciertos rasgos peculiares, como narices pequeñas, ojos gigantes de color negro y cabezas alargadas. Los niños no creían lo que veían. De hecho, la mayoría de ellos salió corriendo a pedir auxilio a sus maestros, pero los pocos que se quedaron experimentaron algunas cosas... inexplicables. Por ejemplo, estos decían que al ver aquellos seres varias imágenes pasaban por su cabeza. Otros mencionaron que al hacer contacto visual quedaban paralizados y no podían mover sus extremidades. Afortunadamente, la campana para indicar el fin del receso comenzó a sonar. En ese momento, los seres de aquel vehículo soltaron de esa especie de hipnosis a los niños y estos volvieron al salón de clases en pánico. Ahora, todo esto suena difícil de creer, ¿cierto? Tal vez, pero lo interesante de este evento es que más de 60 niños fueron testigos de lo que pasó. Durante los siguientes meses se hicieron decenas de entrevistas a los niños, incluso hicieron algunas terapias de regresión, y en cada una de estas todos mencionaban siempre la misma historia, sin cambiar los hechos. Algo que le añade un poco más de misterio a este caso es que uno de los expertos que realizó estas terapias fue el Dr. John Mack. De hecho, Mack no era cualquier tipo de psicólogo. Había ganado un premio Pulitzer, y además era el director del departamento de psiquiatría en la Universidad de Harvard. Curiosamente, este incidente hizo que Mack se interesara más en el fenómeno ovni, y durante los siguientes años lo estudió, apareciendo en grandes programas de televisión. Pero en 2004 murió atropellado por un conductor ebrio, luego de dar una conferencia en Inglaterra. El problema con esto es que ese mismo día que John Mack murió, otros tres hombres con exactamente el mismo nombre fallecieron. Así que esto no puede ser una simple coincidencia, ¿cierto? El incidente Ariel es considerado el evento paranormal más famoso de África. Al día de hoy no se ha podido confirmar como falso, y aunque varios lo han estudiado, no han encontrado una conclusión satisfactoria. Pero el siguiente caso es aún más oscuro. El 17 de febrero del 2004, un hombre va caminando en un centro comercial de Japón, cuando se detiene en un cajero automático. Minutos después sucede algo inusual, y el hombre muere. El problema durante la investigación es que el departamento de policía se dio cuenta de que había cometido un gran error, y para hacerlo peor, lo que sucedería después sería considerado uno de los eventos más misteriosos de Japón, uno que al día de hoy no ha podido ser resuelto. Pero, ¿de qué estamos hablando? Bien, este evento sucedió en la ciudad de Yokaichi, en un sitio llamado Jusco, una cadena de centros comerciales que en la actualidad se llaman Aeon. Durante una tarde un hombre de la tercera edad se encontraba de compras en los establecimientos del centro comercial, cuando decide retirar dinero en uno de estos cajeros. El problema es que este hombre no se había fijado en algo que lo venía siguiendo. Resulta que mientras retiraba dinero, una mujer cargando a un bebé comenzó a observarlo. Ahora, esta mujer llevaba varios minutos en el sitio, así que cuando el hombre retira el dinero toma su billetera, pone los billetes en ella, y la guarda en su bolsillo trasero. Luego de esto comienza a caminar, pero aquí es cuando la mujer se acerca a él, y haciéndose la distraída choca con él a propósito. En cuanto esto pasa, la mujer mete la mano en el bolsillo de atrás del pantalón de aquel hombre, y toma la billetera con todo el dinero. El hombre de 68 años se da cuenta de esto, y aquí comienza un forcejeo entre los dos. Al principio esta mujer pensaba que sería algo sencillo, es decir, ¿qué tan difícil puede ser pelear con un hombre mucho mayor que tú, cierto? Bien, pues en este caso la mujer se llevó una sorpresa, ya que este hombre tenía demasiada fuerza y no podía arrancarle la billetera de sus manos, así que desesperada comienza a pedir auxilio, gritando que el hombre es un ladrón. Las personas alrededor voltean y ven esta escena del forcejeo, de hecho tres hombres piensan que aquel hombre está intentando hacerle algo a la mujer, así que corren y lo derriban. Mientras tanto la mujer sale corriendo con el dinero. Poco después le hablan a la policía, pero aquí es cuando ocurre algo que podríamos llamar mala suerte. Mientras el hombre de 68 años está en el suelo, dos oficiales sin nada de experiencia llegan, lo esposan y lo ponen contra el suelo. El hombre intenta explicarles que todo esto es un malentendido y que aquella mujer que se acababa de ir era la verdadera ladrona, pero los oficiales no le hacen caso, durante varios minutos lo someten de manera violenta. Y solo para darnos una idea, los oficiales lo someten de tal forma que este comienza a perder el conocimiento por momentos. También le destrozan los anteojos que lleva, pero lo peor de todo esto viene después, ya que debido a todo este esfuerzo y desesperación, el hombre comienza a tener una arritmia cardíaca. Luego de esto su cerebro deja de funcionar y un día después de ser llevado al hospital, este fallece. Sin duda un caso triste, pero aquí es donde se pone misterioso. Luego de unos días los investigadores del departamento de policía comenzaron a revisar el caso. Lo que más les llamaba la atención fue que el hombre juraba ser inocente. Aquí fue cuando comenzaron a revisar los videos de las cámaras de seguridad y no tardaron en darse cuenta que todo lo que decía era verdad. Pero lo inquietante de este evento es que luego de un año investigando y sin encontrar ninguna pista, el departamento de policía publica la siguiente foto, en caso de que alguien sepa la identidad de esta mujer. Estas son las únicas dos fotos que existen de aquella mujer. Su aspecto es bastante aterrador. El problema con las fotos es que son de pésima calidad y desde 2005 ha sido uno de los eventos más misteriosos de Japón. Pero aquí no acaba esto. La parte más extraña de este evento es que luego de analizar otras cámaras de seguridad, la mujer jamás fue vista huyendo del centro comercial, o en los alrededores. Fue como si simplemente se hubiera desvanecido. Los testigos también dijeron que aquella mujer iba vestida totalmente de negro, no traía ninguna máscara y el bebé que llevaba era real. Pero además de esto no se sabe nada más. A este caso se le conoce como el fantasma del cajero automático de Jusco. Es un evento aterrador y trágico al mismo tiempo, pero el siguiente es aún peor. Este es un evento que ocurrió en unas colinas de Río de Janeiro, Brasil. Y desde ese momento a la fecha no se ha registrado nada igual en el mundo. Todo comienza el 20 de agosto de 1966, cuando un niño que jugaba con una cometa se encuentra con lo que sería el lugar de una escena que al día de hoy continúa como uno de los eventos más misteriosos de Brasil. En cuanto el niño ve esto avisa a la policía, y luego de investigar un rato la zona se dan cuenta que sería difícil acceder al sitio de aquellas en extraña. Así que detienen la búsqueda, y horas después regresan con el apoyo de los bomberos para abrirse paso entre esta zona boscosa. Pero tras llegar al sitio lo que ven los deja confundidos. Lo que hay frente a ellos son dos cuerpos inmóviles en el suelo. Ambos están entre las hierbas. Llevan traje y por encima unos impermeables. Algo que es raro, porque no era temporada de lluvias. Al principio la policía piensa que se trata de la escena de un crimen, pero después descubrirían un objeto que le da un giro al caso. ¿Y de qué objeto estamos hablando? Bien, cuando comienzan a hacer la investigación, el objeto que más llama la atención es esta especie de gafas. Están hechas de plomo, y junto a ellas hay un cuaderno lleno de anotaciones marcadas con horas exactas, y algunas otras que parecen no tener sentido. Pero además de esto ocurre algo interesante. Días atrás los habitantes de esta localidad habían reportado otra serie de eventos inexplicables. Decían que durante las noches se avistaban objetos a los que se referían como luces redondas sin una fuente visible. De hecho, esta zona de Río de Janeiro es conocida por avistamientos de este tipo de objetos. Pero regresemos al caso. Cuando la policía investiga más acerca de estos cuerpos descubren sus nombres. Estos son Miguel José Viana y Manuel Perreira, ambos electricistas. Cuando los investigadores comienzan a leer más anotaciones del cuaderno de estos hombres, se llevan más sorpresas, y aquí descubren algunas cosas que podrían dar una pista de lo que pasó. Una de las anotaciones que habían hecho era la ley de Ohm, la ley que habla de la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Pero en el caso de otras notas, estas contenían información codificada, y que al día de hoy nadie ha podido descifrar. Pero de todas estas notas, la más famosa, y la que hace más misterioso a este caso, es una la cual dice así. Domingo, una píldora después de la comida. Lunes, una píldora después del desayuno. Martes, una píldora después del almuerzo. Miércoles, una píldora al acostarse. Y luego una más que dice así. A las 16.30 pm estar en el lugar asignado. A las 18.30 horas tomar las cápsulas. Después del efecto espera la señal con las máscaras. Así que, como vemos, tanto Manuel como Miguel parecían esperar algún tipo de evento. Solo que no especificaban qué estaban a punto de ver. Todo el caso es extraño como nos damos cuenta, pero nuevamente se descubren más cosas creepy. Para empezar, los cuerpos no mostraban señales de haber sido atacados. No tenían heridas. Tampoco habían sido envenenados. No había ninguna evidencia que explicara de qué habían muerto. La única cosa fuera de lo normal fue que ambos tenían cierta cantidad de radiación. Pero aquí es cuando el caso se vuelve aún más confuso. Poco después, la policía contacta a las esposas de estos hombres. Tras contarles lo ocurrido, ambas quedan sorprendidas. Y cuando las interrogan para saber si sabían algo más, estas dicen que sus esposos no habían mostrado algún comportamiento fuera de lo normal. O algo que explicara lo que había pasado. De hecho, Miguel le había dicho a su esposa que saldría comprar un material para trabajo, y que no tardaría en regresar. Y en el caso de Manuel, este dijo que saldría de la ciudad a comprar un auto. Así que, como vemos, esto solo nos deja con más preguntas. No se sabe cuál era el plan de estos hombres. Algunos dicen que tuvieran un encuentro con vida extraterrestre, y que la pista que podría confirmar esto es la radiación hallada en sus cuerpos. Solo que esta teoría fue descartada, ya que debido a su profesión, esta cantidad de radiación era algo común. Así que, ¿qué pasó aquel día con Miguel y Manuel? Parece no haber una explicación lógica de este evento. Pero el siguiente es por mucho más misterioso y aterrador. Hace más de un siglo, tres hombres se encontraban en una isla, cuando luego de algunos eventos misteriosos, desaparecieron sin dejar rastro. Este es uno de los eventos más misteriosos del océano, y en lo personal es uno de los que más me deja pensando. Pero, ¿cómo sucedió todo esto? Frente a la costa oeste de Escocia hay un grupo de islas pequeñas conocido como las Islas Flannan. Quizás la más conocida por así decirlo es la más grande de estas, llamada Elaine Moore. Ahora, poco más de un siglo atrás, en 1899, se construyó este gran faro en la isla Elaine Moore. Pero solo un año después, en diciembre de 1900, ocurrió uno de los hechos más terroríficos de la historia. Pero un poco más de contexto. A cargo del faro estaban cuatro hombres. Ahora, de estos cuatro, tres siempre estaban en la isla. Cada dos semanas, un hombre se iba y otro venía. Y así se iban rotando. Luego de esto y al pasar seis semanas, cada hombre se tomaba un descanso. Uno de estos cambios ocurrió el 7 de diciembre. Uno de estos hombres llega al faro. Otro se va. Y el siguiente turno cambiaría en otras dos semanas. Solo que algo inexplicable sucede el 15 de diciembre. En esta fecha, los tripulantes de un barco cercano a la isla notaron que el faro estaba apagado. Algo que jamás debe pasar. Es decir, sabemos que los faros están encendidos las 24 horas durante los 7 días de la semana, y no hay un solo día en que estos se apaguen. Esto porque sirven como guías para todos los navíos. Bien, al ver esto, los tripulantes de aquel barco pensaron que algo no estaba bien. Pero no le dieron importancia. Simplemente pasaron por la isla y siguieron su curso. Solo que el 20 de diciembre, justo en la fecha que llegaría el siguiente relevo, un grupo de hombres intentó llegar al faro. Solo que aquí ocurrió algo inesperado. Resulta que ese día desde muy temprano hubo una neblina tan densa que era imposible ver a más de un par de metros de distancia. Así que, debido a esto, aquel grupo de hombres que iban en un pequeño barco tuvo que regresar, ya que navegar era imposible. De hecho, más tarde dirían que esta neblina era mucho más densa de lo normal. Pero bien, como la tripulación no podía llegar al faro tuvieron que esperar unos cuantos días más. Así que el 26 de diciembre, cuando estaban llegando a uno de los muelles de la isla, se dan cuenta de que en él hay varias cajas y suministros, los cuales no deben estar ahí. Es decir, cada que estas cajas llegaban, los encargados del faro debían bajar por ellas para almacenarlas. Este sería el segundo evento inusual, pero aquí es donde la historia se pone más interesante. El tercer suceso inusual fue que los encargados del faro tampoco bajaron por el muelle para recibir a esta embarcación, algo que indicaba el protocolo. Como no parecía haber movimiento, los tripulantes del barco deciden lanzar una bengala al cielo. Luego comienzan a silbar esperando a que alguien baje a recibirlos, pero luego de unos minutos todo sigue igual. Aquí es cuando deciden ir al faro y ver dónde se encuentran los tres encargados, pero poco después cuando van acercándose a la puerta exterior, se dan cuenta que está cerrada junto con el faro. Minutos después cuando logran entrar notan que en el interior no hay nadie. Otra cosa rara es que cada habitación dentro del faro estaba cerrada, las camas estaban sin hacer, pero lo más curioso es que en la cocina estaba servida la comida y la mesa estaba puesta. Algo bastante extraño, ¿cierto? Pero no acaba aquí, quizás la pista más misteriosa es que al revisar el lugar también se dieron cuenta que dos de los abrijos de estos tres hombres no estaban, así que al ver todo esto pensaron que tal vez los encargados habían salido y que posiblemente estaban en alguna parte de la isla, así que de nuevo la tripulación hace una búsqueda, pero no encuentra nada. El último lugar que revisan es el muelle oeste, es decir, el otro de los dos muelles en Elaine Moor. Ahora, al llegar aquí se dan cuenta de que este se encuentra totalmente destruido, pero entonces, ¿qué pasó con los encargados del faro? Bueno, hay una pista más, de todas esta es la más creepy, confusa y la que me deja pensando en esta historia. Resulta que momentos atrás mientras investigaban el faro habían encontrado el diario de uno de los encargados. Ahora, este diario llevaba todo el registro de los trabajos en el faro y los sucesos relevantes del día. Al leerlo este no decía nada fuera de lo normal. Únicamente mencionaba que el clima había sido devastador, una neblina densa nunca antes vista. Y justo a partir del 13 de diciembre también mencionaba que el clima iba empeorando cada vez más y más. Las últimas notas mencionan que los hombres al interior del faro estaban encerrados llorando y pidiéndole a Dios que por favor detuviera todo. El último de estos registros ocurrió el 15 de diciembre, es decir, el día en que los tripulantes de aquel barco que pasó cerca de la isla notaron que el faro estaba apagado. Este registro se escribió a las 9 am. Pero de todas estas notas, la última es la más extraña y escalofriante de todas. Esta decía, la tormenta terminó. El océano está calmado. Dios está sobre todo. Jamás se supo nada de los encargados del faro. De hecho, se hizo una película inspirada por este hecho. ¿Qué sucedió el 15 de diciembre en la isla de Elaine Moore? Y si aún quieres ver más casos como estos, te recomiendo estos videos.